Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en otro vídeo más para el canal Y hoy mi gente, os traigo una partida con caramelo, la verdad que estos vídeos de la semana va a ser todo con caramelo Y la verdad es que es una partida un poco extraña, ¿no? Porque digamos un recorrido por detrás bastante, bastante intenso que no nos salía absolutamente nada Y esta partida, a partir de esta partida ya empiezan a salir las cosas como deberían de salir Así que nada mi gente, la maldición de Sheet de R6 la tenéis a continuación Así que disfrutad el vídeo y nos vemos en el siguiente, adiós Yo digo que llevo cuatro horas grabando y no ha salido nada, no he grabado nada realmente ¡Cambio cargadores! ¡Cámara colocada! Vale, tengo una por aquí fricta Voy para allá, que dámelo, tío Me están rapealeando Me están droneando Vale, mátalo, mátalo Tengo sedas, ¿vale? ¿Tú que eres Valkyria? Vale, tengo Twitch inventando Tengo uno conmigo debajo en ventana, ¿eh? O sea, es cara Oye, tengo Disfusil, ¿vale? Vale, ¿tú que estás cubriendo? Estoy caché más Vale Cubriendo la hatch y la puerta Vale, vale ¡Vamos, compañero! De hecho, si no te puedo enterrarlo, estaba inicialmente el tío arriba Tenemos aquí el Sedax, el Diffuser, el como queráis llamarlo ¿Campeado? Bueno Vale, tenemos uno en patio Ojo a mi lado, ¿vale? No lo tengo Vale, dice Disfusil, creo que esa es la Twitch, no lo sé Conmigo, Pablo Conmigo, Pablo ¿Qué va, tío? Mátala, mátala tú ¿En serio? No, mátala, ¿no? Pues nada Lo siento, compañero Lo siento Tenía que hacer ahí el baitito ¿Te puedo decir que eres muy malo con la pistola? ¿Yo? Le ha fallado un cargador a él Le he dicho Mira, que le he pegado un tiro Y si lo he pegado en el pecho, ¿eh? Eso sí, se lo he dado Pero estaba en la esquina Pero que vamos Que he escuchado como le falla a un cargador entero Vamos a ver Pero porque estaba esperando que me saliera O sea, era a pressfire O sea, él estaba metido en la esquina Ah, vale, vale, vale O sea, que no es que estuviera quieto, no, no El tío estaba ¿Has visto dónde ha salido ahora? Está bien metido O sea, que crees que hagas, ¿eh? Vale, vale Es que Pablo, es que Pablo Es que luego quieres que no te pegue Pero es que... Vale, hemos cogido un brasileiro Vamos a coger ahora Un Thatcher, va Sí, para el equipo Para ayudar al equipo Muy interesante Fenomenal Mira, gente, ahora en serio Llevamos unas cuatro horas, ¿vale? No lo haces, por Dios No lo haces Vale, no voy a agafarlo Pero mira, tengo una mala suerte impresionante En todas partidas que he hecho En todas me han hecho un wallbang En todas Ha bajado la version de R6 Y nos ha bendecido Sí, sí La version del wallbang Y es que me está pegando todos Está todo Es que me han pegado wallbang por todos lados O sea, que me disparan a través de paredes De paredes A través de paredes Sin verme Sin escucharme Sin escucharme Sin disparar Corrando ¿Machando de nosotros? No, no No se está Y... No, está el... No, no, no Es buen día Perfecto Y nada Si pasamos esta ronda con éxito Y una buena ronda para mí en este caso Pues lo diré Continuaré Así no lo agrafaré Vamos, vamos Let's fucking go Vale Ok, ok Vale, vamos a abrir trampillas La cual no puedo abrir Nah, te la abro yo Vale, el fofía sí Bueno, el ledge podría abrirla No, pero el ledge me come el pie, chaval Ok, el ledge ¿Puedes abrir este hatch? Por favor, ven aquí Por favor Ode, venga, en inglés Open, open El inglés de... Vale De Manolito A tomar por saco Tú, mira No, no, está vivo Vale Tenemos un smoke En el paseo Fondo, ¿no? Vale Vale, izquierda limpio Vamos contigo Perfecto Qué tira Qué tira como a mi tío En verdad, ¿eh? A ver La cámara, tío Uff Uff Venga Venga, con compañero Cúbreme Uff ¿Está pegado bien o qué? Oh, tía ¿Y el termite? No, soy... Muerto Perfecto Tienes que entrar Tienes que entrar Porque ya ¿Qué me pasa en el puto mano, tío? Parece la de mi prima Sí, lo que ya estoy como en una escatombe En una vorágine De... Vale Tiene hecho uno al fondo Derecha En el monitor Está movido Sigue ahí Ahora se ha puesto Dronaría literas Entraría literas Y a ver ¿Qué se puede hacer? No tiene deficiar Jackal, ¿puedes pegar el deficiar, por favor? Voy a venir No, no Ya va el Jackal ¿Es bueno? Sí, sí, sí Ok, throw, throw Throw hard ¿Bueno? Me da mierda de control, tú O sea, pero tengo Después de esta partida Lo comento, ¿vale? Después de esta partida Buena Vamos, Caramelo Que esta es la partida Esta es Ok, go plan, go plan Ahora os comento, ¿vale? Es que tengo una encima Esta va a ser como un Fuá Venga, vamos, coño Al final de los 5-4 Nosotros explotamos dos a la vez Ahí va Vale, está literas Así Ah, caramelo Es tuya Es tuya Es de la fe Impresorante Impresorante Ha encontrado una bomba ¡Vamos! ¡Mirillo! ¡No hay paquingado! ¡Por fin! ¡Por fin! Mira, os comento Llevamos 4 horas grabando Pero 4 horas Y no me sale Nada, nada, nada O sea Es normal O sea, ¿has visto estas canteadas Tan feas que he hecho? Pues es que es normal Estoy Anínicamente muerto ¡Estoy muerto! No me sale nada, tío O sea, mira Desde las 11 Porque me he levantado mucho Porque salía de fiesta y tal Pues desde las 11 Hasta las 2 y 20 Hemos estado grabando, ¿vale? O sea, 11, 12 1, 2 Y bueno, 2 y media ¿Vale? Bueno, 3 y media 3 horas y media Grabando no me ha salido Nada ¡Nada, tío! ¡Nada! Hemos dicho En plan, caramelo El tal día Nos ponemos Todo, todo el día A sacarnos partidas A sacarnos vídeos Vale, perfecto Hacer cosillas Reto, no sé qué 3 horas y media Perdía ¡Tío! Es que eso no duele En el pecho Es que no lo digas Porque me duele Pero decir una cosa Tienes que doler Más a ti Porque tú No te has sacado Nada Claro Es que poco menos Se ha sacado Se ha sacado un par de vídeos En plan Pero ¿sabes qué pasa? Él también Coño Le da pena por mí Por ejemplo En plan, tío Es como No sé Que hemos quedado Para grabar los dos Para que esto lo grabé Yo grabé Entonces como en plan O sea, tío Yo me sentiría mal Si pasara al contrario En plan No sé De paso Mis clips Si hace falta No sé Que joder macho Pero Una mala suerte Que tengo Han sido como Tres No, pero coño Mucho más En todas partidas Todas partidas que hacía Me pegaba un tío Super random Disparaba por disparar Por ejemplo Tengo una En la que El tío Dice Me has matado Porque luego lo mató uno Porque me mató el tío a mí Y luego mataron a ese tío Y coge y dice Me has matado Porque estaba Guardando el clip Que se vuelvan Es que no se había adquirido Ni él Digo Es que es normal Imaginaros que el tío Está apuntando aquí ¿Vale? Todo el rato Está apuntando todo el rato aquí Y después te coges así Pum, pum, pum Y justo me da Todos los tiros Pero esto es como La maldición del youtuber Tú De ponerse a grabar Y que no salga nada Porque en vídeos de historia O sea, en vídeos de campaña De modo de De otro estilo de juego Pues vale Es más fácil Porque salga lo que salga Va a ser bueno ¿Sabes? Pero es que en esto O tienes un buen día O no, vas Tienes un mal día Que flipa Y aunque hayas Unas bajas de mierda Una partida de mierda Es en plan Uff Bueno, la partida La verdad es que Estaba siendo bastante interesante Vale Está en torre vieja El blabber tocado También está la as En torre vieja También ha entrado Otra Ha entrado Ya a punto Tienes una torre vieja Lleva cuidado No, no, no Aguántale Aguántale Tenés un de fusión Sí, en torre Ey, tú tienes un de fusión Sí, es el de fusión en B Vale Un en patio, creo Y el otro en torre vieja Sí Es en torre Tauro Be careful Be careful Behind you Pulser Buena Interrúo, interrúo 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 Este va, este va Buena Nice Nice cover He jugado He jugado Por fin Me cago en la hostia Es que ya es rabia Sabéis En plan Tío Por fin O sea Gracias O sea No sé quién controlará No sé quién será El diosito de R6 Pero muchas gracias Compañero Gracias Júdir Qué buena, qué buena Me frustro Y encima El juego todavía peor Y peor Madre mía Por tres horas y media En fin, chavales Un placer Un buen SLS Vamos a seguir Este vídeo Mire, ya me falta Que me toque un alfapack Y ya Y me toca ¿Está tu go? Hostia Madre mía Hoy es mi día Mucho, gracias Jesúsito En fin Chau Ven Debe Un saludo